Una puerta al infierno. El título ya es sugestivo porque es de lo que estamos tratando, ¿no? De puertas. Es posible que solo sea un juego, pero algunos consideran que la ouija es una herramienta peligrosa. David Farran, presidente de la British Physics and Occult Society, sociedad británica de lo psíquico y oculto, considera la ouija como la puerta hacia fuerzas poderosas y maléficas. Si se contacta con estas entidades utilizando la ouija sin saber lo que se está haciendo, pueden despertar y tomar posesión de todos los que están tratando de comunicarse con ellas. Casi nada, ¿eh? O sea, pueden quedar posesos. Han abierto una puerta dimensional a los demonios. Eso es la ouija. El álbum de Farran está lleno de recortes de periódicos que detallan el empleo erróneo de la ouija. Estas fuerzas existen realmente, afirma. Siempre que he intervenido en el empleo de la ouija, lo he hecho adecuadamente, bajo condiciones controladas. Hay que estar iniciado en lo oculto y entender sus principios generales. Y esto solo es el primer paso. O sea, que dicen que para utilizar la ouija tienes que ser un iniciado. Iniciado, ya sabéis cómo funciona el tema de iniciados, ¿no? En la masonería, en iluminatis, en todo, ¿no? Pues bueno, es nada más que una patraña. Con esto tú no dominas nunca. Es lo que uno quiere creer, que yo haciendo esto lo voy a dominar, lo del más allá. Tú no vas a dominar nada. Él te va a dominar a ti siempre. Las anotaciones y recortes de prensa de Farran abarcan más de medio siglo de casos fatales. Uno de los primeros descritos trata de una posesión a través de la ouija en 1933, cuando el muchacho de 15 años, Mati Tarly, disparó contra su padre y lo mató. En un juego de ouija con su madre, los espíritus susurraron a Mati que debía matar a su padre para que su madre se pudiese casar con un cowboy. Otro caso más de muestra. En un hecho más reciente, otro adolescente de 15 años, Colin Roberts, fue encontrado colgado de un árbol junto a una iglesia de Belfast, después de que el diablo le hablase por medio de la ouija. Lo último que dijo a sus amigos fue que había hecho un pacto con el diablo y que tenía que ir a una fiesta. Este episodio sucedió un mes después de encontrar muertos unos machos cabríos cerca de una iglesia en una noche de luna llena. Esos rituales satánicos, que parecen típicos de película, no son películas, pasan en realidad. Pero, ¿prueban en estos casos que la ouija abre las puertas para que las entidades merodeadoras tengan acceso al mundo de los vivos, como dicen algunos? Fijaos, cuando ellos están hablando de esto, vienen a hablar como si fuera de entidades de personas muertas, porque vienen al mundo de los vivos. No, no, es que quien se aparece allí y quien actúa no es ningún muerto, son espíritus de demonios, que es muy distinto. En el caso de Matty Tarly, una posible explicación de sus actos sería que su madre fue la que movió el puntero y deletreó las instrucciones para que Matty matase a su padre. Con su marido muerto, la madre era libre para casarse con su amante cowboy. Sin embargo, en el caso de Colin Roberts, los informes nos hablan de un adolescente inteligente y pragmático que no sufría ninguna enfermedad mental. Por tanto, ¿es posible que Roberts hubiese empleado realmente la ouija para ponerse en contacto con el diablo? Ya veis, no tenía ninguna enfermedad mental. El padre Dominic Walker, psicólogo y antiguo consejero de exorcismo del obispo de Sudwark, ha tratado a más de mil personas cuyas vidas habían sido alteradas por fenómenos paranormales. No creo que las tablas ouija pongan en contacto con espíritus, dijo. Vaya. Pero creo que ponen en contacto las mentes con la materia. Por esto son tan peligrosas. O sea, un propio padre está diciendo de que no es cuestión de demonios. Pues entonces, ¿qué es? Muchos otros psicólogos y psiquiatras están de acuerdo en que jugar con lo oculto puede dañar a las personas mentalmente inestables. ¿Solo a los mentalmente inestables y a los otros no? Y ha hablado con muchos adultos y niños que han intentado suicidarse o se han mutilado, declara Gordon Wright, consejero de víctimas de lo sobrenatural. No describen un acto impulsivo, sino algo por lo que se sienten atraídos como por un imán. Se convierte en una obsesión. Algunas veces tienen que hacerlo. Y esto se ha vinculado con lo sobrenatural. En su revelador libro Dangerous Obsessions, obsesiones peligrosas, Andrew Boyd también cuestiona el poder paranormal de la ouija. Después de realizar una de las mayores investigaciones sobre el papel de lo oculto en la sociedad, Boyd ha llegado a la conclusión de que algunos individuos que penetran en lo oculto, con conceptos de la realidad enfermizos, confusos y a menudo contradictorios, pueden perderse en un mundo sombrío y sobrenatural de mitos, magia y morbosidad. Pueden llegar a trabajar para socavar su propio equilibrio psicológico. Claro, si unos ya son inestables, se pueden terminar de desestabilizar, eso está claro, ¿no? Pero no creamos que nadie es inmune a que haya un trastorno en la persona. Cláusula de demencia. En conjunto puede decirse que los sujetos menos estables son los que más quedan influenciados por jugar con lo oculto. El doctor Geoffrey Scooby, un psicólogo de la Universidad de Glasgow, resume así el debate. Las personas altamente susceptibles, un 10% de la población, se ponen en peligro con sus propios poderes psíquicos. ¿Sus propios poderes psíquicos? Fijaos cómo en ningún momento se nos está diciendo que es una obra diabólica, sino que es cuestión de tu propia mente. Pero, ¿deja esto de lado la posibilidad de que el mundo de los espíritus sea el responsable de estos peligros? No excluyo esto como posibilidad, dice Scooby. Las personas que ya están psicológicamente en la frontera son las que tienden a convertirse en víctimas. Para ellas jugar con la ouija puede convertirse en una adicción. Bien, pero aquí no he terminado de decir que sí, que es esto. Para mucha gente, la obsesión por lo oculto ha ido más allá de jugar con una tabla ouija. Se ha convertido en un estilo de vida o en una religión tan válida como el cristianismo o el islamismo. Y aquí veréis en este apartado de Verónica. Esto es una tabla ouija. Hay muchas, muy distintas. Desde que el hombre es hombre, ha tratado de comunicarse con los muertos. De hecho, la relación del hombre con sus difuntos puede darnos interesantes índices sobre su grado de civilización. Esto ya lo habéis visto, ¿no? Todas las culturas de todas las épocas tienen rituales de comunicarse con muertos. Esos entierros que hacen, cómo van luego allí a llevarles flores, a saber qué, ¿no? Algunos construyen grandes monumentos conmemorativos. Otros los esconden en lugares apartados, en pequeñas cajas bajo tierra o en anónimos nichos. Otros se los comen y Norman Bates los diseca y los deja en una mecedora para después ponerse sus ropas. Bueno, ya sabes que aquí hace la alusión a la película de psicosis de Alfred Hitchcock, ¿no? Todos, en fin, mantienen algún tipo de relación con ellos, ya sea para acercarlos o bien para mantenerlos alejados. Algunas personas dicen haber comprobado que el siguiente método sirve para acercarlos. Este curioso método se ha extendido tanto que tiene múltiples versiones. Básicamente en todas ellas se utilizan unas tijeras, un libro y un cordel. Ya veis que siempre se utilizan una serie de objetos que sirven para un algo en ellos, ¿no? El sistema es realmente popular, pero no hemos de presuponer que todo el mundo lo conoce. Y aquí nos habla que para proceder introducimos las tijeras abiertas en el libro que para los más ortodoxos ha de ser una Biblia. Ya veis cómo se mezcla una cosa con otra, ¿eh? Aunque esto no es absolutamente necesario. Posteriormente pasamos el cordel varias veces alrededor del libro y lo atamos fuertemente de manera que la presión de las hojas o las tijeras haga que el libro pueda sostenerse sujetando solo estas. Otras versiones sugieren distintas formas de hacerlo y también es variable el número de personas que deberían participar en la experiencia, pero lo más habitual es que lo hagan dos. O sea, una huija sola normalmente no se hace a partir de dos y con estas cosas extrañas. Y así va diciendo una serie de cosas que ellos hacen. Cada uno de ellos coloca la yema del dedo índice en la parte inferior y exterior de uno de los ojos de las tijeras y se procede a la invocación. Es que proceder a invocación no es algo que salga de tu mente, estás invocando algo ajeno a ti. Previamente los participantes han pactado un código binario. Si el libro señala hacia el derecha, quiere decir sí. Si señala hacia la izquierda, quiere decir no. Esto supone que no pueden hacerse preguntas abiertas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sino solo aquellas que puedan contestarse con un sí o un no. Desde que las hermanas Fox popularizaron su sistema de comunicación mediante raps o golpes, hasta llegar a nuestros días con los modernos y complicados métodos de transcomunicación instrumental, psicofonías, psicoimágenes, etc. ¿Habéis oído alguna vez una psicofonía? Pues no tengáis ganas si no lo habéis hecho nunca. Yo recuerdo que un pariente mío, que le gustaban mucho las cosas raras, se dedicaba por las noches de los sábados a hacer psicofonías y se iba con esos tiempos el cassette, un cassette, le ponía una cinta y se quedaban allí a grabar lo que se oía por la noche. A veces se quedaban, volvían por la madrugada otros dos días a buscarlo, a veces se quedaban allí toda la noche. Os puedo decir de dos casos. Uno, en el caso de este pariente, dijo, mirad, mirad, que os lo pongo. No queríamos y nos lo puso. Y solo oír un pequeño trozo, menos mal, que mi padre dijo, cierra esto y se acabó. Pero es que lo que se oía era, bueno, repugnante, repugnante de sonidos culturales, que decías, esto no es normal para nada. Tú estás en un lugar, en un cementerio y eso no lo oyes. Era algo distinto. Pues bien, eso estaba en la grabación y a él le encantaba hacer eso. Porque estaba convencido de que eran los muertos que por allí pululaban y hacían sus cosas y soltaban sus mensajes. ¿Sabéis? Otra persona me dijo en una población cercana de nuestra costa que también fueron por la noche a hacer psicofonías y que además les empezaron a pasar cosas extrañas, a manifestarse cosas extrañas que salieron todos corriendo y no porque se imaginaran nada, sino porque todos vieron cosas parecidas, por no decir lo mismo. Mientras, además, luego volvieron un día a buscar el cassette y lo que se oía era espeluznante. Pues bien, estas cosas tan salvajes, tan locas, es lo que mucha gente sigue haciendo. Y van buscando imágenes de fantasmas por lugares, por castillos, por mansiones, por casas deshabitadas, etcétera, etcétera. En fin, así se entretienen, jugando con demonios. Sin embargo, la invocación a Verónica tiene características peculiares. No se necesita instrumental complicado. ¿Quién no tiene unas tijeras y un libro? Aunque no lo haya leído. Tampoco hacen falta conocimientos técnicos. No se necesita tener conexión con ningún ente espiritual. No, si ya te pones directamente, claro que no hace falta. Verónica siempre está allí, pero sobre todo no precisa de capacidad especial alguna. Cualquiera puede hacerlo. Solo se necesita una actitud expectante y un poco de paciencia en las primeras sesiones. También ayuda bastante al crear un clima adecuado en una habitación tranquila en penumbra. O sea, es que se busca lo tétrico ya. Normalmente, cuando uno de los participantes desconoce el sistema, se le cuenta la historia de Verónica. Existen tantas historias como personas han practicado con este método y seguramente el nuevo participante distorsionará un poco más lo que le cuenten. En algunas versiones, Verónica era una joven que se suicidó, cortándose las venas con unas tijeras tras haber sido despechada por su novio. En otras, mató a su marido con unas tijeras que después trató de esconder en un libro. En todas las versiones hay una muerte violenta. Las tijeras son el arma y Verónica acaba suicidándose. Ahora Verónica responde a nuestras invocaciones. Es fácil. ¿Es que esto a una persona en sus sanos cabales le podría llegar a traer? Pues sí, pues sí, porque hay muchas personas que parecen muy sensatas y se han hecho hartones de estar con asuntos de ouija. Es la curiosidad. Dice que cualquiera puede conseguirlo. Eso es lo más peligroso. Lo normal es que la experiencia acabe siendo anodina tras las primeras sesiones de sorpresa, miedo y curiosidad, pero también puede llegar a ser desagradable. Producir daños en el mobiliario, lesiones a los participantes que pueden ser físicas, disociaciones de personalidad, casi nada, crisis psicóticas agudas y finalmente suicidios. Si fuera una atracción de feria, ¿se la recomendaría a un amigo? Desde luego es que cuando el diablo actúa es para quedar verdaderamente perplejo por todos los lados y todas estas cosas desde luego se pueden producir. Dice, dame una prueba. La condición humana hace que este tipo de historias nos resulte interesante, salvo a un puñado de pseudoescépticos que las desdeñan a priori sin conocerlas. Yo recuerdo de alguna persona que me decía que no creía absolutamente nada de esto y un día, pam, va, vamos allí. Pues cuando notó las cosas que notó, se fue corriendo de allí y ahora cree en que realmente hay algo extraño después de la muerte y cosas parecidas a eso. Pero claro, tampoco quieren aceptar que sean demonios. Pero bien, la curiosidad, dice que mató al gato, ¿no? Esta actitud es tan equivocada como la de las personas excesivamente crédulas que lo aceptan todos sin ninguna crítica. Pero ¿cómo podemos saber si los relatos que nos cuentan se corresponden con la realidad? ¿Estas historias son ciertas o son solo cuentos de viejas? En parapsicología el primer paso es buscar una explicación natural. De aquí no pasan muchas de las historias. Si no la hay, el segundo paso es, por desgracia, descartar el fraude que puede ser consciente o inconsciente. Es decir, la persona puede contarnos algo que no es realmente cierto, pero sin tener la intención de engañarnos. Por ejemplo, alguien podría haber estado en algún sitio o haber hecho cosas que posteriormente no recordara. Podría infligirse heridas que posteriormente atribuiera a una causa exterior, pudiendo ser o no consciente de ello. Pero ¿y si hemos superado estas fases? ¿Un simple relato puede tener la suficiente fiabilidad como para convencernos? ¿Y si nos lo cuenta nuestro mejor amigo? Ese que nunca nos ha engañado. ¿Y si nos lo cuenta nuestra propia madre? ¿Se lo estará inventando? ¿Y si nos pasa a nosotros? Quizá nos estemos volviendo locos. ¿Sabes? Sé de personas que se han encontrado en esta situación de que ellos más o menos escépticos, pero cuando su mejor amigo les ha dicho a mí me ha pasado esto y confían en esa persona ciegamente, luego se quedan perplejos. Y algunos dicen, bueno, yo también quiero. Y otros, gracias a Dios, dicen, bueno, yo no quiero entrar en esto. Pero estas actitudes pasan. Ninguna posibilidad ha de descartarse a priori. Lo que hemos de hacer es encontrar un caso que sea capaz de superar todas las cribas. Un testimonio tan sólido que no deje lugar a la menor duda. Una prueba física. Eso fue lo que pidió María. María es la primera parte de un nombre compuesto que no revelaré. María es además una persona que trabajaba en una hamburguesería. Ana era una compañera de trabajo que a veces le contaba historias de este tipo. ¿Sabéis? Hay personas que son muy dedicadas a explicar estas historietas así de terror, porque esto es terror, no es miedo, es terror. Era jueves por la noche y apenas había trabajo que hacer. Todo estaba muy tranquilo. El jefe no iba a venir, así que podían hacerlo. Ya lo tenían todo preparado. Ana le había contado a María que ella solía hacerlo a menudo y que no había ningún problema. Sacaron las tijeras, la biblia y una cinta de color rojo e invocaron a Verónica. El libro no tardó en empezar a moverse señalando a la derecha izquierda, contestando las preguntas que se le hacían. María, a pesar de estar viéndolo, pensó que podía ser Ana la que estuviera moviendo imperceptiblemente su dedo para producir las respuestas. Así que mentalmente le pidió a Verónica que si de verdad era ella le diese alguna prueba o se manifestase de algún modo. No pasó nada. Las dos jóvenes dieron por concluida la sesión a poco tiempo y cuando terminaron la jornada se fueron cada una a su casa. Ana se fue sola, María acompañada por su marido. El joven matrimonio no sabía que en casa les aguardaba una inquietante sorpresa. Al entrar y enfilar el pasillo que llevaba a la cocina descubrieron que la puerta de la despensa, que estaba empotrada en la pared, estaba abierta de par en par. Sobre el suelo varias piezas de la vajilla estaban no caídas, sino ordenadamente colocadas y todas ellas invertidas. Un pequeño plato de postre invertido con una taza perfectamente colocada boca abajo sobre él. A su lado un plato hondo, una olla y una cazuela, todos invertidos. Junto al plato apareció un tenedor que había sido violentamente doblado a pesar de su grosor. María se asustó y automáticamente lo atribuyó a Verónica. Esta era la prueba que había pedido. Su marido permaneció aparentemente impasible, pero no quiso volver a utilizar ninguna de aquellas piezas que marcó cuidadosamente ni volvió a comer nada que hubiera sido cocinado en aquella cacerola o en la olla. Pocos días después María estaba sola en su casa. Todavía no había podido olvidar lo sucedido. Era una mañana como cualquier otra. Estaba limpiando por la casa y al pasar por el baño se preguntó quién habría dejado abierto el grifo del lavabo. ¿Quién? Bueno, si no había sido ella, habría sido su marido. Sin más intentó cerrarlo, pero no pudo. No pudo cerrarlo por la sencilla razón de que ya estaba cerrado. Intentó girar la canilla, pero era inútil. Ya estaba completamente cerrada. Sin embargo, del grifo seguía cayendo un sutil chorrito. Era extraño porque aquel grifo cerraba perfectamente. Entonces María se asustó un poco, pero haciendo gala de una singular entereza y una sutil lucidez, decidió simplemente cerrar la llave de paso. No obstante, aquel insidioso chorrito seguía cayendo. Tal vez fuera el agua que quedaba en las cañerías. María abrió el grifo para dejarla caer. Sorprendentemente, el mismo chorrito siguió cayendo como si nada. Con el grifo abierto o cerrado, con la llave de paso abierta o cerrada, el fenómeno continuó durante más de una hora. Días después volvió a repetirse. Exactamente igual. Durante un par de meses vino repitiéndose de forma que varios testigos pudieron comprobarlo. Paloatinamente fue desapareciendo. Son palabras de la propia protagonista. Cuando me acordaba sentía miedo, sobre todo si era de noche y entonces volvía a suceder. Esta historia reúne un testimonio fiable, efectos físicos comprobables y testigos independientes. Y sabéis, yo os contaría de alguna persona conocida mía, de que estando su hermano haciendo también ciertas cosas parecidas a estas, de lo que aquí estamos tratando en su casa, en la casa nunca había pasado nada. Pero después de hacer su hermano esas cosas, en la casa empezaron a pasar cosas muy extrañas. Hasta ver a una chica que se le aparecía delante en el comedor y por el pasillo. Pues bien, que incluso él dice que hasta llegó un momento en que le gritaba para que se fuera y de todo. Pues ese chico que no creía en nada de esto, pues luego pasó mucho temor. Y me sigue diciendo, cuando aún lo veo, de que aún siguen pasando cosas extrañas en ese piso. Bien, nos estamos poniendo, haciendo estas tonterías en terreno del diablo. Y la gente se cree, pues no, bueno, deben ser cosas que pasan, tonterías, o bien son los muertos que se aparecen. Son espíritus de demonios. Telergia. Eliminada toda posibilidad de encontrar una explicación natural, podemos considerar la hipótesis paranormal. Ahora bien, comprobada la veracidad del relato, ¿podemos afirmar que el espíritu de Verónica se estaba manifestando a través de estos fenómenos? En mi opinión no podemos afirmarlo en absoluto. Aun cuando aceptáramos la hipótesis trascendental, no podríamos asegurar que fuera Verónica en otra entidad que se hiciera pasar por ella. Desde la parapsicología, la hipótesis a considerar sería que María habría puesto en marcha un tipo especial de energía conocido con el nombre de telergia. Ya veis cómo le dan explicaciones, ¿no? Que posee cualquier ser humano, una energía de naturaleza todavía desconocida, pero cuya existencia ha podido ser demostrada. Esta energía, cuyo desbordamiento incontrolado se conoce como psicorragia, podría haber producido todos estos fenómenos. O sea, tú tienes un poder, vamos. Se sabe que la telergia existe, se sabe que depende del ser humano. Se sabe que puede controlarse voluntariamente y también que puede quedar descontrolada. Lo que no se sabe todavía es cómo. La telergia no es nada sobrenatural ni preternatural. Su origen no es divino ni demoníaco, ¿no? Es una forma de energía humana y como tal se comporta siguiendo principios similares a los que rigen la conducta humana. Su manifestación será más probable si de ello se obtiene algún tipo de beneficio. Tiende a desaparecer en la medida en que sea sistemáticamente ignorada y en ocasiones puede expresar una necesidad, un miedo, un deseo de forma simbólica. Hace algunos años me contaba una mujer a la que llamaré M, que ella sabía que el más allá existe, que sabía que cuando nos morimos somos puestos en presencia de Dios. Pues esta señora sabía algo mal, porque no es así. Y juzgados, y que las personas que están en el paraíso pueden vernos desde allí. Tampoco es así. Para hacer todas estas afirmaciones se basaba en algo que le había sucedido y que le había marcado profundamente. El 1 de noviembre, día de todos los santos, ella iba al cementerio a llevar flores a la tumba de su padre. No había dejado de hacerlo ningún año desde que su padre falleció. Sin embargo, aquel año había estado muy ocupada y entre unas cosas y otras, como ella decía, se le olvidó. Hablemos un momento. ¿Está bien ir a llevar flores a una tumba? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el muerto está muerto y nada se sabe, ¿que va a sacar la nariz y las va a oler? ¿Va a decir gracias por decorarme mi tumba? Qué absurdo, ¿verdad? ¿Vas a llevar flores a un muerto? Nunca mejor dicho, ¿a santo de qué? Qué bobada. Esto es dar pie y ya a que el muerto, de un modo u otro, está pendiente de esto, de tu favor hacia él, después de vivo ya, cuando ya se ha muerto. Pues, ¿cuántos cristianos no están haciendo esto? Católicos y protestantes. Que lo hagan gente que no cree en el cristianismo, pero que lo haga gente que cree en el cristianismo, ¿qué quiere decir esto? Que ignoran la verdad sobre qué sucede después de la muerte. Por eso es tan importante saber lo que la Biblia nos dice sobre ello. Y luego, más de uno se ahorraría algún susto. Sigamos leyendo. Al día siguiente, por la tarde, estaba tranquilamente en su casa cuando oía unos golpes. Se levantó caminando hacia la fuente del sonido que estaba en una pared próxima. Cuando llegó, vio con asombro cómo el cuadro que pendía de la pared se separaba de ésta y volvía a caer produciendo los golpes que cada vez eran más fuertes. Corrió a avisar a quien pudo y consiguió que sus hijos y algunos vecinos presenciaran el fenómeno. Nada podía estar produciendo aquello. Pero el cuadro se movía y siguió moviéndose por unos minutos ante el asombro de todos los que se hallaban presentes. El cuadro representaba la Santa Cena. Por algún motivo ella pensó que en el cuadro estaba simbolizado su padre. No lo pensó dos veces y se dirigió a su tumba con un ramo de flores. Desde entonces ningún año se ha vuelto a olvidar y el fenómeno no se ha repetido. O sea, ¿que el muerto le pedía flores? Los hechos son reales, pero prueban que su padre estuviera moviendo el cuadro porque quisiera un ramo de flores sobre su tumba. En absoluto. De la misma manera que, en otro caso distinto, la culpabilidad de una mujer producida por los deseos homicidas que sentía hacia su marido pudo producir en ésta la parálisis completa de uno de sus brazos, lo que en psicología se conoce actualmente como trastorno por conversión, antes parálisis histérica. De la misma manera, repito, pudo la culpabilidad de M, por haber olvidado lo que ella creía, su obligación, haber liberado su telergia de forma que hiciera moverse el cuadro. La imaginación y el deseo de la mente humana son capaces de influir en la materia. Todavía no sabemos cómo se hace, pero sabemos que se puede hacer. De la misma forma que podemos conducir un coche sin tener la menor idea de cómo funciona, o de la misma forma que podemos hacer sonar un timbre sin que absolutamente nadie haya visto jamás un electrón. ¿Esto es realmente así? No. Pero claro, hay que dar una explicación técnica a todo esto del espiritismo, ¿verdad? Hipótesis. Comparemos por un momento estas dos hipótesis. Voy a... Antes de seguir. Si os habéis fijado aquí dice que una misma persona se puede, pensando tantas cosas extrañas, puede llegar a inmovilizar parte de su cuerpo. Esto probablemente es lo que muchos pueden aplicar a Helen White, la profeta, que cuando iba a escribir precisamente El conflicto de los siglos, el libro más básico que hay después de la Biblia, sufrió unas parálisis en un brazo que le impedía poder escribir. Y ella pudo ver como un demonio era el que estaba provocando que su mano no pudiera escribir por esa parálisis. Y tuvo que orar mucho, pero mucho, y hermanos también, para que finalmente ese demonio no pudiese actuar, para que... ¿Para qué? Pues para eso. Porque quería evitar a toda costa que este libro fuera escrito y llegase a la gente. Como ella misma dijo, es el libro que más debería ser distribuido en todo el mundo después de la Biblia. Porque es vital, porque allí nos dice con toda claridad no solo el pasado de la historia de la Iglesia Católica y Protestantismo, sino cómo Satanás ha ido actuando a través de la historia utilizando estas denominaciones y otras, y otras cosas, y cómo también declara todo lo del Espiritismo, cómo Satanás actúa haciendo estas cosas que aquí nos están diciendo que son poderes de las mismas personas. Y ella lo denuncia todo de arriba abajo. Y incluso habla de las profecías hasta el momento de la venida de Jesús y más allá. No más allá del más allá de que estamos hablando en este tema, sino después de todo eso. Por eso Satanás no quería que ese libro se publicara. Pues bien, ya veis que lo que aquí nos dicen que pueden ser cosas de tu propia mente, de eso nada de nada. Sí que es cierto, como Helen White también dice, de que hay personas que se causan la enfermedad de ellos mismos mentalmente. Ellos mismos se somatizan hasta el punto en que se crean su propia enfermedad. Pero este no era su caso, ni mucho menos. Hipótesis. Comparemos por un momento estas dos hipótesis. Por un lado tenemos que estos fenómenos pueden estar producidos por una energía de naturaleza casi totalmente desconocida, pero cuya existencia está demostrada experimentalmente y que depende de la mente de cada persona. Por otro lado, podemos pensar que el padre fallecido de M movía el cuadro de la última cena o que Verónica movía la Biblia de Ana y María. ¿Cómo podría Verónica acudir a tantos sitios como se la llama? Sobre todo cuando varias personas en lugares distintos pueden estar invocándolo al mismo tiempo. Si realmente fuera el demonio al que se identifica como tal en numerosísimas sesiones de Ouija, es probable que el ángel caído no tuviera tiempo para hacer nada más. ¿Qué pasa? ¿Que solo existe Satanás? ¿Y el resto de millones de ángeles caídos? ¿Qué son los que están actuando para él? ¿Cómo es que puede saber que la estamos invocando? ¿Y cómo puede presentarse de forma tan inmediata como lo hace en muchas ocasiones? Pues sencillamente porque los demonios están ya allí. Solo que haciendo estas cosas se les da la posibilidad de manifestarse. ¿Por qué creemos que de seguir existiendo de alguna manera tras la muerte los difuntos tienen el más mínimo interés por saber de nosotros? Especialmente cuando aparentemente contactamos con entidades con las que nunca hemos tenido ninguna relación. Si utilizamos la capacidad de alejarnos un poco y observar el fenómeno con cierto grado de distanciamiento, ¿no es absurdo apagar y encender luces, abrir y cerrar puertas o grifos y desordenar las piezas de una vajilla? Gracias. 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 Gracias.